Hacia las 11 de la noche del 13 de enero se presentó una avenida torrencial, según la comunidad, debido a un deslizamiento en la parte alta del río San Juan. Esto fue de magnitud muy grande, nunca había llegado a pasar esto. Como pueden apreciar en las fotografías, así estamos incomunicados totalmente, nos borró la carretera y hacia la parte de arriba, en la parte de donde es la reserva, la fundación Colibrí, no sabemos cómo estará la situación porque no hemos subido por allá. Un vecino dice que hacia la parte de arriba todo eso quedó en playa. Avenida torrencial que arrasó con cultivos, una capilla, viviendas, animales y postes de energía. Pero lo que más preocupa a la comunidad es que se encuentran incomunicados porque también se llevó el puente. Como todos saben, en toda vereda hay adultos mayores que necesitan pasar, que necesitan ir a controles al municipio y hacer todas estas cuestiones de gestiones. Entonces, por favor, muy comedidamente le estamos pidiendo al gobierno nacional, al gobierno departamental, a los gobiernos municipales de Jardín y Andes, que por favor nos colaboren con este puente. Desde este medio seguiremos atentos a la situación y por supuesto al reporte preliminar por parte de los organismos encargados de Andes y Jardín.